Yo soy ese viajero que va por el camino Por brechas y veredas buscando su destino Escucho alegres ríos de áfrica morena A borde fresca brisa de tierra morena Vieron las espigas de dorados sus trinales Como las que se mecen muy verdes los maizales Y serpenteadas baratas de piedras quebradas Casitas con argones de adobe blanqueadas La virgen del cerrito que alivia nuestros males Les da sus bendiciones, milagros importantes De los mexicanos que te brindan su canto Todos la visitan el día de su santo Me quito, me quito, te llevo en el corazón Hoy la alegría de mariachi Me brota la inspiración México, me quito, me quito, me brota en tu corazón No hay como son los carochos cantados con emoción A ver esas palabras ya no están durmiendo Venga ¡Sí, señor! Miletas como espejos Que tibia sus lagunas Que se peinan con el viento Venga, que nacen las espumas De piedras, mocaquetes Volganes, nevados En popuelistas siguen Amantes prostrados Me quedo en ese suelo Tan lindo y tan sereno Encontrando cantos Encontrando cantos, caricias y consuelos Por tantas luces bellas Me llevo en tu suelo Rezando tus fregones Te canta el yaquero México, me quito Te llevo en el corazón Hoy la alegría de mariachi Me brota la inspiración México, México Rebrose tu corazón No hay como son los carochos cantados con emoción México, México Te llevo en el corazón Juan Siete! Siete!